Ya te aprendes el backing temprano eh No muchacho, tu lo decenas pasado Aquí paviones añadi Capitán arrezo aquí Me tiraron a tu la bandera Ahí, prepárate ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Más de puso de ejemplo! ¡Más de puso de ejemplo! ¡Más de puso de ejemplo! ¡Más de puso! ¡Gracias! Take an objective, Anton. No, el óptimo salió hoy, pero... De mañana, sí. No pararon. No, es de que mañana habrá que salir. Por eso, mañana, sí. No, 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 tú me entiendes. Iba a salir hoy. Pero ayer anunciaron que había un problema de performance y que lo va a cancelar para hoy. Y ahora anunciaron que va a salir a la medianoche. Oh, wow. No, we have lost object to the war. ¿Cómo van a tirar el paro? No, ya, de ellos. Eso es más adelante. Pero ya viene el mapa que nos está alterando, que era Caspian Boider 1942, básicamente. Tú lo viste, el mapa es de eso, ¿verdad? ¿Cómo? Claro, no, 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 no. No. Loco, el mapa nuevo, básicamente, Caspian Boider, versión 1942. Ya. De todo el tamaño, y pila de tanque. ¡Pero pila! No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. También si llega y no, no치는 ruines. Oye, ¿a dónde es que están? Él se murió. Tellí que ahí está por ahí. Estaba trabajando lo mismo. Muerto. Cuidado que por aquí hay gente. Ya para que diga que no te revive. Ahí hay gente. Más huevos. Muerto aquerosa. Eso es la gente aquerosa. Eso es. Cuidado que están en esa casa todavía. Eres un ataque ayer. Qué buvo el dios ahí. Qué buvo el dios ahí. Qué sé yo. Cuidado que alante de estas gente. Eres un ataque ayer. ¡Diablo papá! ¡Muyo! ¡Ay! ¡Enterra el diablo! ¡Diablo! Tienen que limpiar antes de... ...que es el que estamos... ¡Objective Cesar has been lost! Déjame revivir este tigre. No, déjame morir. ¡Coño, maldita copeta! Ya no, pero yo he sumado y todo responde al lado tuyo en tiroteo... ...y esta mariconaria. ¡Coño! ...y resultará bombardeando. No, es lo que estoy matando bien, es lo que tiene en el masello. No, no, no. Sí, está preparando para eso, hombre. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Nene, nene, nene! ¡Nene, nene, nene! ¡Yo, no! ¡Es siete van moiety, güey! ¡No puedo, papá, hay que tirar! ¡Nunca sabe! Y el que lo va a revivir, hay que matarlo conmigo. Ahí, ¿no? El que lo van a ir a ir a quemar daño Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Double kill, papi! Sí ¡Vamos! 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 ¡Diablo, azaroso! ¿Por qué estabas dado? ¡Oh, no! Nos cogieron la... Sí ¡Vamos a ver! ¡No hable! ¡No hable! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Se lo van a pachear esta noche. Tiene que darle a Deploy Screen. Y después me da clic a mi de nuevo. Ah, ya. Si. No, estamos perdidos. ¡No, no, no! Ok, entonces el volante. Diablo, ¿quién me tumbó? No, a ti, toma ahí. Guarda, guarda. Tengo que matar algo. Ahí ganó el maldito. Ah no, que eran dos, que no me acuerdo. Ahí ganó el maldito. Ahí ganó el maldito. Sí. Bueno, 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 mi amigo. Hey, me estoy viendo una vez, el diablo. Cuidado por ahí, hermano. Diablo. Ya lo vi. ¡Mierda! Lo maté y me mataron. Diablo. No revive nadie, loco. ¡Oh! Me revivieron. Ahí hay uno. Ah, ya. Pipo. Ok. No me dejé un cohen. No, no me dejé un cohen. No, no me dejé un cohen. No, no me dejé un cohen aquí. Déjame yo. No me dejé un cohen. No me dejé un cohen. No me dejé un cohen aquí. No me dejé un cohen. No me dejé un cohen aquí. No me dejé un cohen aquí. ¡Nej, no, no! ah ah taking this guy baby ¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó. Oh, estás contento? Ah, que valió. Tengo que salir a poner assignments. Está bien, también. tengo que salir a cambiar mi avión y nos salimos todos. Estoy preparando un avión ya pa' hacer vare en el p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Yo me salgo. Tu le das Cui, de abajo. Tu le das Cui, 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 Cui. Ah, porque parece que le da Continue de una vez, no mira el Scoreboard ni nada. Yo digo negro. Ya. Sabe que bonito. Te dice tu porcentaje también, que tu existen en el equipo. Y vaya de aquí, ok. Ah. Assignment. Vamos a ver, vamos a ver. PAM! Ay, papá. Explosive round. Si, jodito, va. Deme a mia, deme a mia. Especialization. Ya. Ya. ¿Dónde está el vehículo buster? Es bueno, es el combarón. ¿El qué? El vehículo buster. Claro, papá. Tú no ves que yo vivo matando tanques a cada rato. Ah, pues tú eres tú. Ah, pues tú eres eso. Sí. Lo que eso le da más duro que el diablo a los vehículos. ¿Qué le dices eso? A ver. Pues en Vite. Pues sí, eso le da durísimo, lo que. Obviamente, eso tú lo puedes cambiar cuando tú quieras, pero yo lo uso. Porque tú te das cuenta de los traits que te da. ¡Ay, Chichi! ¡Maldito swing! ¿Qué es lo que es? ¿Y qué estamos buscando para ti, Iván? Yo creo que era mejor, si yo soy Assault, porque el rol de Assault es tu explotar vehículos. O sea, yo prefiero mil veces ser más eficiente explotando vehículos que tener y que vayan y que yo recojo más velas del suelo y vainas así. Like, fuck that shit. Mi rol es explotar vehículos. Ah, bueno. Y... Pues sí, porque la bala tú la puedes encontrar donde tú quieras. Ahora, si viene un tanque que te va a meter la mano a ti a tu squad, tú te jodís. Sí. Pero tienes que decidir qué es más importante para ti. Ya, güey. Uh-oh, estamos en la mano ya. Eh, sí, ya acabamos de jodir. Dime que hay aviones. Dime que hay aviones. Mierda. Vamos al tanque, vamos al tanque. Vamos al tanque, vamos al tanque. Alvin, vámonos al tanque. Alvin. Güey. Vámonos al tanque. Ya. Vámonos al tanque, güey. Lo voy a pisar. No, lo voy a pisar. Vámonos al tanque. Es mí, es mío. Vámonos al tanque. Vámonos al tanque. Vámonos al tanque. No, no es problema, pero la gente jodió pila. Pero yo no veo ningún negro alemán aquí. Tanque, ¿dónde está? Después de toda la mierda que habla la gente. Yo no veo ningún moreno en el equipo de Alemania. Sácalo el tanque, Alvin. No lo veo. Yo no veo tanque. Ahora, ¿qué sale el tanque? No, ya. Yo estoy en el deploy school, que tú lo seleccionas. Ah, coño. Como tú estás deployando ahí, tú lo tomas. Ok, vamos a la misión para paracer hoy. No, no. No voy a capturar aquí, por nada. Ya, llego el que faltaba. Agárate, agárate, agárate. Bueno, yo voy a llegar avanzando, lo voy a capturar aquí. Voy a llegar avanzando, lo voy a capturar aquí. Agárate. Cuando diga 3, te apegas. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ya, le puse el baño a la C. Y, me voy a capturar aquí. Ya. Oh, s***. ¿Qué gái, s***? ¿Quién te quedó ahí? ¿Quién te quedó? ¿Quién te quedó? Control of the vessel, please control of the objective. Here, first help. Oh no. Seckung, i werfe me rauf, granate. F**k you. Objective, Cesar is ours. Me. We need sanitäter. We have it. We need to go. We need to go. There's a radar, right? Wierf her rauf, granate. Wierf her rauf, granate. Here, bring me back on the feet. Wierf her rauf. Yeah, none of that. Attention, they're losing objective, Cesar. Salutator. Help me, irgendwer. You must me help. No. Objective, Cesar has been lost. Unplugged, detectives. Unplugged, detectives. Vorsicht! Der ist gefahr. Ruhig bleiben! Hör weiter nach! Soldats! Das will ich helfen, Soldats! Ich darf nur Rauchgranate! Oh, der ist weg! Buh, boh, boh! Buh, boh, boh! Oh, der ist weg! Oh, der ist weg! Ah... Ah, esta oscura acabaste... ¡Dios, pero... ¡Dios, el culto! ¡Cámon! ¡Epo! ¡Bel diavolo! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Está listo! ¡Sanitäter! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ich brauche un sanitäter! ¡Mierda! 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 Hay un tanque adelante. Está dado el tanque. Hay un 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 tanque. Pero va a durar 3 horas. Hasta acá es el rando. No, tenemos 3. Esperamos que hay 3. Ya. Está llegando. Para la casa o...? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Hasta la última vez! ¡Me cago en Jesucristo 3 veces, loco! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Mamacuevo! ¡Mierda! Oye, trae esa vaina. Hay una gente ahí. Ten cuidado. ¡Reviven y me caen una casa arriba después de mi vida! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Típico! ¡Mierda! 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 ¡Suport, Sniper, Assault! ¡Mierda! 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 ¡Suport! ¡Mierda! ¡Fui a loses sin Objets de Toga! Cuidado allá adelante! Voy a dar la vuelta, voy a darle la vuelta. ¿Qué paso? ¿Qué paso Miguel? Mierda! ¡Eh, coño! ¡Hilft mir irgendwer! ¡Hilft mir helfen! ¡Hilft mir! ¡Hilft mir, verdammt, no mal! ¡Hilft mir, verdammt, no mal! ¡No, es más bien, es más bien, es más bien! ¡Hilft mir! ¡Hilft mir! ¡Hilft mir! Estoy muriendo, estoy abajo de un avión. ¡Ay Dios mío, papá! ¡Volem, mamá! ¡Vamos a matar a vos, por atrás! ¡Vamos a matar a vos, por atrás! ¡Vamos a matar a vos, por atrás! ¡Cabrón! ¡Todo lo dije, ¿verdad? ¡Lol, el que es de hoy me dieron, dije, el British Army Knife de melee attack! ¡Hilft mir! ¡Hilft mir! ¡Hilft mir, soldad! 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 stagegadasgadasgadasgadasgadasgadasgadasGpadarradgadasgadasgadasgadasfgadasgada ¡Ahora! Deus se preocupe! ontá lo Linkedin Debería haber una buena buena que en el Appearance lo pueda... ¡Coño, loco! Estaba en ese microfonas ¡Uplight to all! ¡Halo! ¡Janice, hey guys! ¡Es nada! ¿Está cambiando el... un save main? ¡Pero te va a mandar a todo mundo! ¡Pero te va a mandar a todo mundo! Tiene que cambiar cada vez por cada vez ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a las dos facciones entonces! ¡Si andamos separados, nos vamos a matar! ¡All the time! ¡Bong, espérate! ¡Bong, espérate! ¡Cuidado ahí! ¡Celso, cuidado que le quiere la gente ahí! ¡Ah, yo estoy aquí! ¡Maldito recargarera! ¡Maldito! ¡Le digo al peado uno allá adelante! ¡No estoy tirando bombas! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No, hecha! Ok, ok, te voy a rar... Te voy a rar, espérate ¡Bong, espérate! ¡Bong, espérate! ¡Bong, espérate! ¡Bong, espérate! ¡Me mataron! ¡Salí, espérate! ¡Sí, se puso campeón, por favor! ¡Me revivieron! ¡Me revivieron! ¡Me revivieron! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Estás andando? ¿Estás andando? ¡Sí! Para que no digas ¡Ande junto a ese hijo! ¡Docotín! ¡Estás andando! ¡Docotín! ¡Docotín! ¡Voy a entrar por este lado! ¡Estamos altos! ¡Es penalista! ¡Está mi! ¡Oh, shit! ¡Me voy a invadir! ¡Mamagüelo! ¡Tú no me tenías que contar! ¡Mate uno ahí! ¡Mate uno ahí! ¡Voy adentro! ¡Joder! ¡Eh, atrás de la caja hay uno! ¡Mate uno ahí! ¡Docotín! ¡Hasta la caja! ¡No! ¡Le pegas el humo atrás! ¡No! ¡Me voy a entrar! ¡No! ¡No! No, vamos a morir aquí Ahí afuera todito Son 4 Espera, espera, se aguanta, se aguanta, lo ha rebito Pueden entrar el equipo Sente paver que hay demasiada vaina También hay gente Ok, vamos a hacer una misión, vamos para la F. De la F, vamos para la F. Ya ellos ponen en C. Vamos para la A o para la B, si puede. No, yo estoy detrás de ti. Estoy cruzando para la B, estoy cruzando para el otro lado de C. Está todo. No sé por qué, no me acordé así. Estamos muriéndonos ahí en la C. Viene un tanque, ahí arriba. Ah, no, de nosotros. ¡Vamos! Ese tanque pensé que alguien no solo. ¡No! Están todos los atras. Tienen un, tienen un para la B, tienen un. ¡Yo tengo la Australade para ti! ¡Fuera el enemigo! ¡Está en la derecha! ¡Está en la derecha! El error, espérate. Ok, bien. ¿A dónde vienen? Vamos, camino a la era, Muno. Man, yo te doy bala. No me giro. ¿Dónde? 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 Te escucho un tanque. Aquí estoy. Estamos ahí. Cuidado la leche, hay un tanque arriba. Hay un tanque arriba. Aquí arriba hay un tanque. Vamos a subir por ahí. Estoy pinchando para atrás. Subimos, subimos ya. Estiró a una mujer, echando para atrás. Se crucen, entonces. Se cruce. Escucha, maté atrás a nosotros. Sí, te voy a dar a ellos a la otra vez. Vamos a matar a la alta de que ellos. Se da muerte. Este es el spawn de ellos. O este es el de nosotros. Vamos, vamos. Vamos de aquí. Vamos para la C ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay gente. Hay gente. Un sniper ahí. Ya, pero en medio. ¡Inero, acción. Solo, acción, acción. O sea. En medio, gente. En el sillo. Yo noiem con el. No, no. Me acuerdo. ¡Inero! ¡Inero! Estamos recorriendo. Mucho. Vamos pa' la D, vamos pa' la D, vamos pa' la D. No pudo exponer. Ah, ya, exponer. ¡Oh, shit! Bombazo. Loco, yo me estaba bombando y me empecé a devolver. Ya no va a ver que en el corte sigo corriendo. No, pero es que yo acababa de exponer en ti. Ya. Acabais de exponer. Tres segundos y exponemos en ti. Estoy de aquí. D, vamos. Cuidado arriba. Me voy a ver. ¡No, no! ¡Nos vemos! Tranquilo. Me mataron, maldito, bomba al dios. Ese es nosotros. Miel. ¿Cómo se pueden llamar esos aviones así? Oh, el squad leader, papá. Otro más. Si, vienen uno. Miel. Miel. Son Kamikaze. Sí, me quedé mirando. Kamikaze. Ya, 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 se acabó el enfoque artificial, ya. Este fue el diciembre, ya, para las 12 de la noche. Ya. Miel. Ya. Son la 1. Se saltaron a todos los ricos, ahora tienen la condición. Miel. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! No, no tengo otra león aquí para mí. ¡Abajo! ¿Areglaron? No sé si podemos... ¿Areglaron la cámara de... ...cuando está en el corner? ...estabilidad... 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 ...ahora te puede... ...ahora te puede... ...ahora te puede... ...ahora te puede... ...todavía la cabeza está arriba... ...pero te puede hacer blind fire... ...o sea, tú tienes que recover... ...y te puede blind fire... ...como Battlefield 2... ...dijeron a gente... ...un y a alguien... Eh... ...Lomédicos ahora... ...hace daño... ...para locker range... ...sí, porque... ...estaba... ...improved accuracy... ...pollencia... ...es... ...no hay... Oh y sin querer... ...ellos pusieron... ...una línea... ...na lengua... ...ent어 funcion... Puede maldao que ellos hicieron. Hay una línea que ellos escribieron en el Fastnet de una pistola que está en el palo que le van a traer el Huff Day. La AMAT-97 pusieron una línea ahí en el Fastnet que la gente está como IT-Date. El Fastnet de una pistola. La gente está caliente. Y ustedes bajaron. ¿Lo tenemos que presentar? Que lo bajen. Eso yo he encontré muchísimo en reglo con los GPS. Supuestamente sí, pero yo tengo un viaje de GPS. No, 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 no. No, no, no. Ahora tienen un montón de pistolas. Tal vez tienen el mismo problema que yo tenía. Eh, tú tienes frame, visual frame, visual frame rendering. Dale para adelante. Y tal vez a la regla. Activa TAR-X-12. ¿Cómo se llama? Post-process? No, no, no. No, no lo arreglaron. No, no lo arreglaron. No, no lo arreglaron antes de que el poco se llegara. No, no lo arreglaron antes de que el poco se llegara. No, no lo arreglaron antes de que el poco se llegara. Ahora me voy a tener tantos filtros que no puedo jugar. No puedo jugar. Está laqueándome el poco ahorita. Eh, tú puedes ver el porcentaje que el G-PoW está conmigo. Como ya lo veo. Yo quiero un más monitor. Sí, sí. Voy a ver, me voy a ver. Vamos a ver cómo está trabajando. GV, un percento. Veinticinco por ciento. Veinticinco. Okey. Entonces, a lo que yo te dije, dale a la. Cuando tú empezas en cruzar el mapa. Dale a video. Dale a advanced. 'd be your frame ready, tú no tienes off o on. me van a poner nos hieran ¿Anda que lo puedo hacer? ¿Ya la directo? Está ahí abajo lo de abajo Ahora vamos a hacerlo ¿Como es el cabello que tiene? La 20-70 La 20-70 La 20-70 Pero esta bien, Digimon, activa esa vaina Ah, que tenga el puente Se dice que tengo que restart Vamos a la guerra O tal vez lo que pasa es que ese P1 no lo mata Están unos 100.600 dólares Aquí hay gente Sí Este es el que yo tengo Este es el P1 Y en realidad Se está prendiendo bien puñado Oye, ¿y dónde o qué? ¿Cuál es el tanque de rap? Pero algo tiene que estar Algo tiene que estar más loco Porque es que Ahora capturé la E Todo lo que hay que hacer con la E-GOMES Entonces, regreso a T-RXL Para ver lo que hace T-RXL Absolutamente Lo que dice Renzo Que Te ayuda a sacar el rendimiento De la GPU Maximizando el Low Para que sirvente Aprender Y algo así Que No hay nada que ver No hay nada que ver Eh, ¿quién quiere ponerse una una baena? Es una antiaérea Y yo le voy a poner a T-RXL En el contrario T-RXL T-RXL No tenemos tiempo para eso Ahora, si te quieres con un bombardero T-RXL 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 Si ese tanque no lo mata nadie No tiene que matar ahora T-RXL 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 Yo estaba dentro T-RXL 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 Trinson, tiró la avión sin hacer nada ¿De acuerdo? ¡Es un gran amigo! ¡Es una gran avión! ¡Es una gran avión! ¡Es una gran avión! ¡No es una gran avión! ¡Es una gran avión! ¡Está muy bien! ¡No es una avión! ¡No es una avión! a la pinta, ¿verdad? Because of me you gotta have no fucking bombers and shut the fuck up Eh, no, no, no Pero si tu ves que hay un tanque, ¿para qué tu me más de mi, no? No, yo no había visto el tanque no Volumen eso diferente Porque el tanque suyo de lejísimo tirando tiros a cerrar Mira, hay un tanque Pero, claro que está durando baila, pobre Pero yo voy a tener que iniciar a win, ¿qué queda? We can still win this soldiers La puerta está Mierda, no They're all over the flag, hotkeys ¿Cuál flag? La F, en la G, la G, estamos en la G Bueno, y yo aparecí contigo en la C Me quedé ahí ¿Habla conmigo? Venti Tiene mi vehículo Adelante Ah, ahora tengo el problema Con la bomba quedándose debajo del suelo Bien No te puedo Pum, 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 pum Ay, ay Delen para la DMC Oh, seré el de de rey No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bonner, compré con nosotros ¿Eh? Bonner Oh, es que Bonner Es que Bonner Ah, está bien Bonner Bonner Ahí hay uno Cuidado Un par Poder Poma Esa Tienes On A Tiene Quedas Ah Si ¿Se te arreglaron? Vamos a coger bombardero ahora Eh, métete, métete Que yo me salí Ahora, bueno, es esta gente Comien en bombardero y se matan Ya, thank you Loco, ese tanque no lo han matado, loco Y ustedes ya dicen que Los tanques se matan de una vez, ese tanque no ha matado Todito siete veces, loco Pero lo que pasa es que el tanque está de lejos No, ahorita Él se metió en la E, close quarters En la E, close quarters Yo le pegué dos cohetes y traté de matarlo Y él me mataba a mí primero Y después en la G mató a todo el mundo También, close quarters Tú eras uno solo, íbamos un smash a la de la Z No, no O sea, vaina Tengo un bloqueo ahorita, va ¿Para dónde queremos barrio? Mané en el tanque que está allá Márcalo, márcalo, márcalo Ah, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Tiene cuatro ahí arriba ¡Eh, mamaguevo! ¡Ahí, mamaguevo! No, 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 no Ahora resulta ser por el equipo ¿Detruí el tanque? Bueno, mala gente Yo creo que lo destruí Pues ahora resulta ser por el equipo Pero ahí está Ah, no, está allá arriba, creo Salga arriba en mí si puede Márcalo, márcalo, que vas a otro maldeo Aguanta, que tengo gente Píralo ahí el tanque, píralo ahí ¡Lo marcaste, lo marcaste! ¡Ah, verdad que ya lo hicimos! ¡Márcalo! ¿Qué fue? ¿Lo mataron? Oh, no, no quiere bombardeo, pone bombardeo ¿Qué va a hacer? Míralo ahí, está marcado Está al lado de la A, al lado de la A, está marcado No, está el humo Vuelto el tanque Está al lado de la A Hombre, vamos a bombardeo, vamos a bombardeo Vamos a bombardeo, vamos a bombardeo Perdificate a destruir, hermano, dale Dale, dale Dale, dale Fue la bandera, solo Dale, dale Dale, dale Dale Mira, la mataron ¿Dónde te mataron, pone? El tipo estaba... Oye Te voy a dejar, te voy a dejar ahora Espera Nada, por parte no la mataron Oye, go, tú te mueras, dime, mataron No se van a entrar, mataron No, no No, no No, no No, porque él estaba lejísimo Yo no me acuerdo Mira, ahí arriba ¿Dónde quieres un maldeo? ¿Dónde quieres un maldeo? Ah, ok, por ahí Dale para la F Para la G, para la G Para la G, ok Voy a dar una pasadita por G Pa, 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 un mensajito, no apague nada Pero no marca, no marca No, 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 no Por ahí Si quieren montar conmigo, peque bienvenido Yo no me meto corriendo acá arriba No voy a dar una vuelta Entonces, lo voy a tener que montar... Free me.. ah, no, no, no Tu tienes un enemy fighter Que te está cayendo atrás de eso Vamos a lidiar con el, algo Yo creo que hay un antiaéreo Sí Si, hay una tigre para el antiaéreo Taca ese muerto el tigre Ya lo vi, ya lo vi, vamos a subir el antiaéreo frente Dale, matame, ataca ese muerto Está más que en la G, la G, vuela por la G No, está el tipo, está así ¿Qué? ¿Qué pesa vaina? ¿Qué le dio? Loco, el tigre como se detrayó aquí Yo no entendí Seguí para abajo ya No, 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 no No, 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 no Le dio la tigre Y ahora me dio la antiaérea ahí para acá, no me dieron el puso de rey Y ahí vamos a hacer la base Ok, vamos No, vamos para ahí Vamos a bajar el pará calle Le trae, le trae a la rueda, le trae a el baile, el puente Tú puedes destruir el puente ¿Qué le trae? Destruir el puente Yo creo que te jodan bien, porque al odio de nosotros la vieron pepe la Destruir el puente Hay una madera Esto la destruí ¡Mierda! ¡Adiós! 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 ¡Muy bajita amigo! ¡Adiós! 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 ¡No te matas a alguien! Se ve la caída muy lejos Bueno, yo lo vi medio cerdo ¿Ustedes saben que Mitsubishi hacía Engines para el tanque? Sí ¿Y no sabía eso? Recuerda que Mitsubishi hacía de todos los camiones Yo no sabía Sí, y él le dejó la vaina, los kamikaze No, mentira, mentira No, los 0 Mitsubishi hizo muchísimo Motores Para tanque No, pero los 0 Los 0 Los 0 Los 0 Los 0 ¿Dónde queremos un baldeo? ¿No queremos un baldeo? ¿No hay aquí? Todavía, espera Mierda, te están quitando la erca atrás ¿No? ¡No hay aquí! ¡No hay aquí! ¡No hay aquí! ¡Mamaguevo! ¡Coge ahí! ¿No quieres seguir parando así? ¡Para, maricón! ¡Atención! ¡Nos hemos perdido el objetivo, Fox! ¡Dónde quieren! ¡Bomba! ¡Dí, dí, dí, dí! ¡Oh! ¡Ey eso me lo manda a mí! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡No tenía f*** misil! ¿Hay un tanque ahí? ¡Tienes que deshillo, papi! Lucas está... No tienes que aprender a hablar, ¿no? No tienes que aprender a hablar, ¿no? No tienes que aprender a hablar, ojo No tienes que aprender a hablar, ¿no? ¿Y yo qué? ¡Ey eso, ¿ya? ¡Us tu ladrón! Tienes que... ...man αstecate, ¿no? Ok Tienes que... ¡No te ayudamos! ¡No me hayas poniado contigo, Rans! ¿Por qué? ¿Estás seguro? Tú tienes que ir a multisit. Muy bien gente con él. Eh, que hagan arriba de mí. No, paje. Eh, yo creo que sí, me ponen un poco de la F. Ah, no, mira, no, no, espérate, porque aquí tengo la F. Cada vez que yo creo que la F está limpia... Mira, ahí hay una. Usa semi... semi rifle. Eh, si él empezó a usar ahora, ¿no? Sabe, para variar. Mierda. Eh, Miela, atrás, loco ahí hubo, ya. Pues sí, ya yo, Maxi, ya yo le saqué todo el baño. No, no hay nada. No hay nada. Ok. Ok, Miguel. Mira, no lo hizo. Ya, me dejó morir, Miguel. Que no lo hizo, loco. Yo estoy metetando. Miguel de maldad le dio la A y después la asultó, va a morir. Como está. Que no... Eso es vertido. Ya, lo dijo, va a dejar de morir. De maldad. Miguel de maldad. Jajaja. Casi me tengo que cambiar de... Mira, Rizzo. No puedo caer la... ...sino solo que tu tengas la depa, vamos a cruzar el puente. Necesito ponerme el spotter, eh. Te repito, vamos a cruzar el puente. Tírale todo lo que tiene la depa. Un panito en D Viene a cruzar puente Mierda, lo están marcando Mierda, coño Mierda, lo dice lejísimo, es el tipe Estoy cubriendo de detrás una montaña Arriba, vamos, arriba Están disparando Están disparando los bombardeos de rezo todavía No para, ¿dónde es? Ah, ya, ok, ya, me está matando Loco, pero tengo dos soles diciéndoles que es la de Mierda 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 Ya, arreglate, ya arreglate, ya arreglate Ya, lo medieron Arriba de mi agente, bombardea, ¿dónde estoy, Jerenzo? Para nada, para nada Llegamos Mierda, no me tanque, me jodido Un maldito tanque, yo sabía que no se había dado a un safra Aguay Vámonos, coño Vámonos No te matas, hombre Aquí está, KDD En el puente, si quieren pueden venir conmigo Yo estoy aquí, de este lado, ¿quién no sé? Objetivo dock has been lost Tira mucho a ver No, 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 no La bomba ya me ha venido Uy, este revivo loco Venga, pero la bomba me ha venido acá Voy para allá, voy para allá Mierda Me mataron No, escórdine, ven, cuidado que hay gente ahí No, escórdine si te acuerdas Es loco, es la bandera, tírala No la tire ahí, tírala la bandera Me ponen en mí Y mi misil nunca cayó, what the fuck Me ponen en mí Los aviones enemigos pueden tumbar los misiles del aire Yo creo A la derecha tuya A la derecha tuya más Estoy recargando Miguel, mata Miguel, loco Miguel, te lo hacen Me salvé a alguien ahí ¿Ves qué? Pues yo me morí No, no, se incremento He dejado, es loco Quédate vivo loco Ah no, se fue el tipo, se me No se que tú estás ahí Él no sabe que estoy aquí No sabe que tú estás ahí Se lo moviendo, estoy empezando a iniciar Parece que como que no te vieron, todo hay que superar esto Voy para arriba, voy para arriba Mira Ruta derecho en frente Ruta derecho en frente No me vayas muy caro Buenas reyes Eso es el de los dos, que no las hizo que pierda la bomba ahí Mierda, me jodé Ando asqueado Eh, pero atento Checha, tenemos la de bajo control Bajo control Estoy todo giri Ok señores, que vamos a cenar hoy, Jimmy John entonces Pídelo, pídelo, pídelo Jimmy John No, Remy, pídelo, te loco No, mire, yo he comido, verdad ¡Que mamacueva! Oye, diablo Qué canalla Qué canalla Eh, señores, pero no se quiere Desamontar conmigo en el maldito avión, mamacueva Loco, que cuando le damos no nos deja Porque ustedes eran negros No, no, claro Este revólver te va a pedir, loco, dan la madre Bueno, donde queremos un maldeo, donde queremos un maldeo A ver, donde estamos, luego Ok, vamos para allá Si me tocaba a veces Voy, voy, voy Voy, voy, voy A pase, a pase Oye, Remy Puse la vaina para resfonear aquí Tato Cuidado, que vamos para allá arriba Me mató un expert, ten mucho cuidado Resfone el mito Ve que Me la vi le pledimbará los cohetes del aire Sí o no No sé En esta t simply No, lo vi es nada más Ok, no me dices Porque, yo tiré un coheten Y yo lo vi que venía en el aire Y no cayó al suelo Como que se pasmó Yo no se qué por lo que hizo Wow Es ma... Mierdo el Troynay Sí Mató con un Troynay Yo le pasó al tic Yo lo vi eso. ¡Ey! ¡Mate al tanque! ¡El Panzer, al final! Le pasé por al lado y dije, deja matarte. El squad WP ahí mismo. 11 a 0, papi. ¡Ey! ¡Ey! Pero el bombardero funcionó, ¿verdad? Sí, es que eso funciona, loco. Pero ese es el bombardero de los... de los navajeros. Lo que pasa es que los británicos no tienen bombarderos aquí. Los británicos son los mejores aviones, loco. Pero él no dijo eso, él dijo bombardero. Sí, porque yo jugué con los bombarderos. Tiene que subir los niveles. Yo no veo bombarderos. Los alemanes. Porque los alemanes no tienen bomba, no entiendo por qué. Tiene que ponerle... Sí, la bomba. Tiene que customizar. Todos los aviones tienen bomba. No, loco. Hay que... hay que sacarle la bomba y desbloqueársela, eh. Tú tienes alto, tú tienes cabana, tú tienes que sacar... Bueno, no todo, no, 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 depende. No sé lo... Ya no me llevo. Quit. Quit. Plame, cuida el Jimmy John. Yo no me quiero coger, loco. Si te pides coger, loco. Y ahí va. Tú lo coges entonces. Yo lo llevo. Y Jimmy, yo lo tengo en la puerta. Claro, loco. Por eso mismo. O sea, que lo coge en la puerta. Uber Eats. No, Jimmy ya está en la puerta. Garganta. No, eso es demasiado. Vamos a tomar la puerta. Una. Uh... Es mi mic? Es tu mic, es tu mic. El mic estaba como spam. No, el tuyo no. Sí, es ese. Sí, es ese. Sí, es ese. También no. Eh, déjame ponerle a Simon. Ah, pero ese fue muy buenísimo. Sí, ya. No. No. Yo me lo creo en el baile aquí. No, es el baile. Cuatro. Cuatro. Lo que tuviste... Yo creo que yo voy a dejar de usar Google para buscar vaina en internet. No, no. Como que tengo tiempo pensando en eso. Como que... Como que ya estoy alto de que cada vez que google una vaina... Después duro como dos semanas viendo vaina de anuncios. Como que ya. Como que no sé. Como que cuando yo quiero googlear vaina yo. Que casi igual. Me voy a usar... Me voy a usar... ¿Eh? Personalmente, yo no llevo a foco de esa mierda. No, a mí no me gusta esa vaina, loco. Porque yo googleo pila. O sea, llevo mucho research. Pero yo no quiero de que un día buscar de que... Batería AA. Para ver cómo se hace una batería. Y después, loco, tres semanas de vaina de conejo y de energizer. No. Esa vaina me encojona. ¿Qué tal? No. 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 Que salga ese parche ya. Ah, lo que yo no entiendo es Bicocito. Yo pensaba que el día que sale el juego para esta gente. Ellos van a tirar un parche. Ellos... Ellos... Ellos tiraron un parche. Ellos tiraron un parche. Ellos tiraron? En San Francisco. Si. O sea, que estaba peor. Creo yo. Yo no sé lo que yo arreglaron. Ya, ole. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Estoy cogiendo a Alok. ¿Qué fueron? Joder, tú sabes. No, fue que salí a poner los águas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Estás listo? ¿En qué? ¿En dónde tú estás? No, yo no tengo jugadas. No sé, no me voy a ir. ¿En dónde? No, papá. Está más salvo. ¿Pero tú estás en el squad conmigo? No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡¡Here! прир wassignment... Oh, wow. No, no. Me voy a seguir, pero no. ¿aaaandópo se.. Miró ma password. No. Yo también, mibruft sí. ¿Qué quieres? Ah, Rem. En E. Creo que eso es todo. En E. Muy bien. Oh, el exhaust. Yo vengo desde D. Bien, de matar. Nooo. Que es increíble. Así que eso me trae a... Que quiere un Bombi One. La Bombi One. Muy bien. ¿Dónde tú estás? Vamos a Rem. Estoy... En A camino pa... O pa B o pa C. No, tú no sé todavía. No, tú estás lejísimo de mí, loco. Déjeme. Sí, sí, lejísimo. Déjeme. ¿Qué? Te pedí la vaina. No te vayas, maricón, ¿qué? Te pedí la vaina, mamá. Coño, este mapa no tenemos vaina. Pero pídelo tú. Que ya pidió. Que ya yo la pedí, que ya yo la pedí, mamá. Que ya pidió. Está todo. Está todo. Espérala aquí arriba, loco. Yo estoy jugando. Mamá de huevo. Tell a Gimme. We need to capture and hold as many objectives as possible. In which area is your place? I am in C. C. You have C. Oh, I didn't see anyone coming out of you. Love the messes, that was helpful. El rey mientras es después de nosotros Estaba dando un lag No se que es, loco El que? Que estoy teniendo como lag, como frame drop Con ese internet es un mega que te tiene como No, mi mujer esta viendo netflix Pero no se, eso no puede ser De con esta? Yo tengo 74 y yo también tengo como 20 Imagínese No, osea no que me esta yendo mal Capitán chata Primero, loco Muerto, muerto a res LOL, fui yo que tomaste Lo mataste Si, parecen un vaina loco Un NPC Coño, coño Ahí, loco, WTF Ese tipo había gastado, tu lo viste? Osea, yo pensé que era muerto, yo dije que déjame revivirte el tigre Yo pensé que era muerto, diablo, me mataron Con un Panzer Coaster Fue igual, me tojeron armas Menda, pero donde pide plomo Pero yo no lo metí en el squad De donde está Rem Rem Entra Yo no sé lo que tengo, loco Tiene un sniper rarísimo, no sé como que haces esa vaina Pero eso, eso no quiere decir que tu no eres médico Oh, f***, help me Pero yo no te veo, si Ese es Hillel que no se le para nada Uy, tu no me ves, si tu eres médico tuve el oído con la gente que se está muriendo Y yo estoy al lado Ya al lado Bueno, tu eres un pecado Pero ni sabe que está en el mundo Eso tiene que ser Hillel, mami Estoy loodito Y Hillel más mierda Lo que quita Ya te dps, ya te dps Lo que decía ahorita, Hokage Que la Wer 43 No es tan mala como yo pensaba No! Para decirte la verdad yo Una de las WEAR Que WEAR 45, 30 No, pues entonces la de 43 Se me llama, se me llama Eh, pero Después que tú le pones felicitaciones Que yo se la puse a la mierda Y quizá le haga un reset Pero esta pila de lluvia A ver hermano, que no tengo todo Vamos a cojar de afuera, loco Yo odio a ese loco, mi alma son una mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Eh, pero entren a la espada de nosotros Que nomás somos dos Eh, es que estamos en queue, loco Si todos los abren, que me meto Yo estoy en queue, narcotics Ah, yo, yo estoy en queue Yo juraba que alguien había entrado ya Carlos Yo creo que tú estás antes No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Tu pistolito dispara mejor, lele De cerca Si, pero le di el metal porque estaba cubierto con esa mierda Fue Sacote, abro el vaina El que? El squad Squad puro, ellos están aquí Thank you Abra, que lo van a... Ah, Raful ¿Quién están, Raful? Raful Ustedes me salen que tenés, pero no tenés Ya no tenés Ya, bro ¿Cómo que quiero un joystick? Yo no sé cuál temporada No No O sea, me pone en 50 la fecule de eso No puede ser No sé si compró uno o no Si compró uno No sé si compró uno Pero para que tú, que tú puedas jugar No sé si compró uno No saw veía el lado y hay uno TPA Esos . ¡Bueno! Está subiendo el otro Esto sigue en eso ¿Qué sigue en ese? No ¿Dónde estás peleando? Voy a pelear en A Pues que no lo coja ¡Vamos! ¡Masiado frame drops, no sé qué diablo ver loco! ¡No sé qué diablo ver loco! ¡Para la acción! Cuídense, tú estás bajando algo loco. ¿Estás bajando algo? ¿Estás bajando algo? O Windows... ¿Eso le pasó a eso el otro día? Es que no sé, solo que no sé. ¿Por qué no me sale? ¿Dónde me sale? Ok, lo primero. ¿Qué tajero tienes? Los FPS están bajiticos, loco. Están bajando en puentes, se ponen así. Por eso que digo frente. Tiene tubo abierto por ahí atrás. Ve a ver. No, loco. No entiendo. ¿Qué te entiendes a eso? Ojalá juegas Roblox, que vainas y raras. ¿Que tengo qué? Con esos PCs que apenas podemos ver Roblox. No entiendo. No, o sea, no entiendo cómo que no puedo... Mi PC está sufriendo así, loco. No sé cómo que lo... Bájale, bájale. Bájale a los series. Están en high, medium. Algo tú cambiate, algo cambiate tú. Que hay el 9. Que es activar el ATX, se ve. Tú guírate, ¿cómo es activar? Loco, estaba quitado toda esa mierda. Le acabo de poner el DirectX12. Se pusieron un poquito mejor los FPS, pero ahora volvieron a bajar. El DirectX, para mí, no me ha resultado. Esa mierda tiene un CNPAR, tío. Esa siente perfecto. Sí. Y ese disparate. No, no, no. El DirectX. No sé qué es. No sé qué es. El DirectX. No, yo entendí que el dijo... RTX. El DirectX. No sé qué es. Esa es una 2070. Esa es una 2070. Esa es una 2070. No, 270. No se supone que yo tenga todo. ¿Se veía más smooth en los 1070? Algo hiciste tú, que no... Ya no está bien. Va a tener que reiniciar Windows. Ok. Para mí, que no tiene ningún programa en el background, o una baila rara... No sé. Ponlo fullscreen, el juego. Ponlo fullscreen, el juego. Ponlo fullscreen, qué sé yo. Que no está ahí. A ver, que no está ahí. A ver, que no está ahí. No está ahí. No está ahí. Es una cena. Tú tienes dos pantallas. No, eso no. No, eso no. Es que pones el low setting que tú puedes... Digamos lo más alto que te pones. Ponle ultra low y te voy a... A parte una cosa. Tú tienes dos pantallas. Una cosa, ¿verdad? Tú tienes dos pantallas. Una tola. Ok. Se lo puede poner fullscreen o borderless fullscreen o algo así. Va a ver si... Va a ver si... Va a ver si... Cámbialo y mira a ver si es el problema. Yo lo cambié y no, nada. Damn shit. Ahora lo voy a poner fullscreen. Está de pirita. Damn shit. Vamos si hubiera... Tienes una opción. Buscas el enero... Si... No está tan bien. Pero está enero... Sea... Se кто tiene que llevarse a la pantalla... Un gran desafío... Tiene. Tiene un gran desafío... Tiene un gran desafío... Pero está enero un gran desafío... No está enero... No está enero, pero está enero... Y está inero. Defienden la bandera porque no estamos en nada. Sí, ven sobre todo. Oh, ok. Oye, siento ahí mismo atrás del sandbag. ¿Cómo se llama lo que tengo que aprender? ¿El gaming qué? Él se movió, él se fue para atrás ahora. Yo no sé cómo se llama, pero es un modo de gaming que tiene el mundo tiene. Google online, busca Google. Porque en 1970 no funciona. Google online. Google online, no. ¿Quién se va a salir? Eso es como AOL. Cabe uno todavía. Vamos. Ya, pero ese color se está bien. ¿Qué es lo que pasa? Yo no soy de un entrar ahorita. Ah, porque estaba comiendo. Ay, yo lo voy a subir con él. No, no me la he. Mierdaa. Es que bañándose. Es que se jodla la botella. Claro que casual. Claro que casual. Loco, yo he sudado, loco. Coño. Este como logazo, este pelando, loco. Te vas para lograr. No. Parece que la gente lo pide. No, primero tengo que ser pillado. Oye, hay algo de ese bain. Hay pilas de inteligencia. No, loco. Estos nos aparecen sin cuenta. Maldita bain. Yo soy tu. Yo soy tu y voto esa computadora. Yo lo cojí, odio se. Odio se al lado. Vamos para la en 12, vengan para la en 12. Tiene que reiniciar Windows. No hace mañana. Porque me estaba pasando en Overwatch también. Vengan para la en 12. Repito, vengan para la en 12. Lo deja la PC prendida todo día. No. Lo apago. Tiene que regalar la Lube. Está todo up to date. We can still win this soldiers. We can still win this soldiers. Tal vez, no se. We have taken objective dock. Hay un relojito prendida. Mano derecha. Oye, oye, oye. Repito. Para mi, para mi. El problema es que el giro. Cuando inicia el juego. Ve a ver si tiene un OneDrive abierto. Que el OneDrive estaba abierto en el background. Y le estaba dando pelas por bien. No, estoy cerrado. F*** grenade going up. He acabado en AP mine. Si, yo lo borré bien. Lo revivo, lo que yo lo estoy. Oh, Patrick John. Tiene que reiniciar Windows. Atrás de ustedes. Este es la calle, el pan, en la calle. Tengan cuidado. Oye, aquí he detadado. My God, I'm just a fire. Ah, loco, démoselo. They're in AP. I don't know if they are in AP. I'm sick, medic. I'm dying. Please, I need help. They're dead but they killed another man. They killed him a lot. They killed him? Tiene Tiene It's a Straight, it's a Straight, it's a Straight. ¿Y por qué no vienen a la estrada de nosotros? ¿Por qué no vienen a la estrada de nosotros? No hagasse de sal, no hemos visto que hay que eliminarlo en paz. No. Hay un tipo que tiene mis peleadores. Ha matado al ver el contento. Dish, no hay tanque! ¿Hay tanque o hay tanque? ¡Un tanque! Un tanque contra mi sitio, y yo digo, y claro, nos города y veamlos, el páj без estrellas con todas. ¡Pare! ¡Pam! Y me vea ahí. ¡Fuck! Pero hay cuatro gente jugando. ¿Quién es que está fuera del correo? Mani, no hay cuatro. Tenemos tres en este squad, para dejar de decirle. Pero... ¿Bicochiro está con ustedes? No, él está con ustedes. Pero él no. Él no, él no. Él no oye. Ah, yo le di a Bicochiro, loco. ¿Está ahí el tanque todavía? No sé, no hay que meter el tanque afuera, adentro. Saca uno del tuyo, loco. Mani, que en nosotros hay tres personas, lo estoy diciendo. ¡Pero loco! ¡Este tanque! Sí, pero saca uno del baño. No, no, no. Lo que pasa es que va a ir a take you, Miguel. Es por eso. Ya, lo voy a matar el tanque, por ahí. ¡Voy a nivel tanque! ¡Flota! 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 Bueno, no tengo más explosivos. ¡Cuanta! ¡Voy a matar! ¡Pero es! ¡Voy a matar! ¡Cceder a matar! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! De eso creen que es Silver Surfer ¡Pau! ¡Pau! ¡Pero que yo estaba matando a todo el mundo ahí! Hay otro tanque afuera ¡Un maldito tanque! ¡Oh! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡El diablo! ¡Le sacaron el mundón! ¡Le sacaron la mierda! ¡Claro! ¡Ríeme! Tu estabas a morir como que es Rima No va a tutar, no va a tutar, no va a tutar Ah no, no al coste, no al coste, ven Atrás de ti, ven, reviven, te vas a morir como quieras Maldito, vas a morir Que muerto Ahí ha habido Ahí ha habido Está ahí, pero está casi con él Hay otro tanque Ya Ya, pero el tanque lección se evita en los dos La creta, la bomba, me cayó en los pies ¡Párate por un smasher! Yo tengo un barbecue aquí ¡Heads up! ¡One grenade out! ¡Has got you, soldier! Bueno, caí en el techo, va a ver Tiene de evolución ¡Oh, Dios mío, este mapa! ¡Mmm! ¡Me lo veo! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Somócrita! ¡No, no, no! ¡No se vean! ¡Objective Charlie es nuestro! ¡Viva el control! ¡Viva el objetivo! ¡Viva el reto! 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 Viva el reto! ¡Viva el reto! ¡Viva el reto! ¿Ya? ¡No a donde está funcionando a través! y 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